¡Va! ¡Vale! ¿Has visto lo que ha hecho la bola? ¡Ahí! ¡Una alejada! ¿Ves esto que le ha dado? ¡Una alejada! ¡Ve, te engañas, eh! ¡Ya, ya, ya! ¡Se ha visto bien en la cámara! ¿Cómo vas a ver en la tele? Bueno, no sé yo, eh, porque no tengo mucha luz. ¡Va! ¡Va! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ya va a hacer! ¡Sí, mira! ¡Mira! 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 ¡Largo! ¡Anda! ¡Mira! ¡Ha quedado bien, ha quedado bien! ¡Májaro! ¿Le vale?